Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal Motor Viojero Hoy vamos a hacer un video diferente, pues siempre trato de enseñar algo Cuando hago un video, pero en este caso no, en este caso simplemente Quiero mostrarles que estoy guardando la motocicleta aquí en mi casa En ese rinconcito de allá, pues la dueña de la casa me dio permiso de hacerlo Para que la motocicleta no quede pues aquí en el sol todo el tiempo Sol y lluvia, en el día especialmente Que a veces tengo que estar saliendo y entrando a hacer algunas diligencias Entonces vamos a ver como la entro, toca poner mucho cuidado en esta rampita Aquí por esta rampita en la casa de enseguida guardan una Pulsar 200 Guardan una Boxer, guardan una NKD 125, una TTR 200 y una moto automática Entonces todas entran y salen por esa rampita y bueno, a mi me tocó ahorita en esta ocasión Entonces vamos a ingresar la motocicleta Listo, entonces la cuestión es que no puedo descuidar la rueda delantera en ningún momento Que no se me vaya a ir para allá, obviamente Sino que siempre mirando que la rueda esté bien bien a la orillita Bien bien, siempre el freno Siempre, siempre el freno Siempre me ayudo con un pie aquí Corro otro poquito Siempre el freno Voy soltándolo muy suave, el freno delantero Voy soltándolo muy suave Y listo Hemos llegado Entonces ya, me ubico otro poquito más Apago la motocicleta Y ahora sí Para bajarme yo siempre utilizo el soporte lateral Ahora sí Lo quito otra vez Y e inclino la dirección Hacia la izquierda A la motocicleta con fuerza Esta motocicleta siempre es un poquito pesada Entonces vuelvo y me subo para Ubicar La Honda Twister aquí en este nuevo escondite Allí Entonces solamente quería hacer este video Pues para mostrarles a ustedes Lo que me está tocando hacer Para Poder dejar mi motocicleta Pues un poquito más resguardada No solamente del sol, de la lluvia Sino también De los amigos de lo ajeno ¿Listo? Aquí yo la dejo engranada en primera marcha Bajo el soporte Bloqueo La motocicleta Me toca salirme por acá arriba Listo Aquí le coloco su candado de seguridad Luego le activo el GPS Y cierro esta reja Y se le pone el seguro Y ahí queda la motocicleta bien guardadita Entonces Ahora vamos a ver muchachos Cómo es ya para sacar La motocicleta de aquí Que digamos que esa parte Sí es un poquito más compleja Entonces Veamos a ver qué pasa con la sacada de la moto De aquí De su nuevo escondido Bueno amigos Entonces ahora sí Vamos a sacar la motocicleta Esto es como la parte Digamos más galleta Más difícil ¿No? Galleta decimos aquí Cuando algo es un poquito complicado Entonces ya Desengrandé la motocicleta Le quité el seguro Entonces Aquí la saco acá adelante Me regreso un poquito Y ahora ya Lo que les mostré ahora Manubrio hacia la izquierda Recuesto la motocicleta Sobre la pierna mía La tiro hacia atrás Ya Vuelvo y giro acá Vuelvo y giro el manubrio Hacia la izquierda Vuelvo de la parrilla La agarro Y la saco aquí afuera Ahora sí viene Lo sabroso del cuento La sacada ¿Por qué? Porque como miren Como la rampa no es muy amplia Que digamos Entonces Me toca tener mucho cuidado Que la rueda delantera No se me vaya a caer allá Siempre toca estar vigilante A la rueda delantera Entonces Metemos primera marcha Suavecito el embrague No lo suelto del todo Mirando siempre allí Me freno Con el freno delantero Pongo mi pie acá arriba Y este otro acá Subo otro poquito Embrague medio medio Sin dejar de mirar La rueda delantera Me levanto un poco Sigo mirando La saco un poquito más Ahí acabo de llegar La NKD Que también la guardan aquí Ubico el pie Derecho aquí En parte de la rampa Y ahí la sigo sacando Listo Entonces ya Siempre miro el espejo Me doy la vuelta Para Si voy a salir de una vez Pues arranco aquí para abajo Y si no Pues aquí me voy a regresar Para cuando Voy a dejar la motocicleta Estacionada un ratito O cuando pues Voy a volver a salir Entonces aquí ya me regreso No viene nadie Y listo muchachos Eso es todo Bueno amigo Entonces Eso es lo que Simplemente era como Para contarles Lo que está sucediendo Pues con la Con la guardada De la motocicleta Ahí está la NKD También Que también la están Guardando aquí Pues enseguida Y también tienen que hacer Esta misma maniobra Todos los días Pero bueno Es mejor tener las motocicletas Aseguradas en casa Y que no queden tan expuestas En la calle Y al sol A la lluvia Y a los amigos De lo ajeno Bueno amigo Entonces gracias por el apoyo A su canal Motor Viajero Me dejan los comentarios Simplemente les quería contar Lo que estamos haciendo ahorita Con la guardada De la motocicleta Desde aquí Desde la ciudad de Cali Saludos